Gobierno crea fondos de 27 millones de dólares que serán distribuidos para ayudar a 5,000 indocumentados. ¿Cuándo llegará esta ayuda? ¿Y cuáles son las condiciones para recibir este dinero? Quédese hasta el final de este video y le contaremos en detalle. Suscríbase al canal. Bienvenidos. La principal asesora del Senado rechazó por segunda vez un plan de la bancada demócrata que busca regularizar a millones de indocumentados en el Plan de Reconciliación del Presupuesto. La decisión emitida por la abogada Elizabeth McDonald fue comunicada por medio de un correo electrónico enviado a los asesores de ambos partidos, que participan en el proceso de negociaciones. Un primer plan ya había sido desestimado el pasado 19 de septiembre, cuando Buck Donald rechazó recomendar en el paquete de reconciliación. En cambio, a la residencia para unos 8 millones de indocumentados. Tras conocer la segunda decisión de la parlamentaria, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes aumentaron la presión sobre los demócratas para que no se rindan y continúen buscando un camino hacia la legalización de millones de indocumentados. En otro tema, la Junta Directiva del segundo distrito escolar más grande de California aprobó por unanimidad un mandato para que todos los estudiantes y el personal que reúnan los requisitos necesarios se vacunen contra el COVID-19 antes de finales de diciembre. La medida aplica a los estudiantes mayores de 16 años y los empleados del Distrito Escolar Unificado de San Diego y dice que deben estar completamente vacunados para el 20 de diciembre. Los estudiantes que no estén vacunados para esa fecha límite no podrán asistir a las clases presenciales y deberán inscribirse en los programas de estudio independientes. Los estudiantes no vacunados también tendrán prohibido participar en actividades extracurriculares. Según la Junta, los estudiantes y el personal estarán exentos de la nueva política de acuerdo con ciertas exenciones médicas, según la Junta Escolar. La votación se produce después de que el Consejo Escolar Unificado de Los Ángeles votará a principios de este mes que todos los alumnos de 12 años a más que reúnan los requisitos necesarios deben estar completamente vacunados antes del 20 de diciembre. En otras noticias, el gobierno de este estado liberó un fondo de 27 millones de dólares para ayudar especialmente a 5,000 inmigrantes indocumentados. Hace más de un mes que el huracán Aida provocó una gran devastación por la costa este de Estados Unidos. En este contexto, la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York estimó que por lo menos 5,000 inmigrantes indocumentados fueron afectados por las inundaciones, ya que su estado migratorio no le permite tener número de seguro social, entre otros requisitos, no aplicaron para la asistencia de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, FEMA. Entonces, la gobernadora Cathy Hochul y el alcalde Bill de Blasio hicieron el anuncio en conjunto que se liberaría un fondo de 27 millones de dólares para ayudar a estas personas que no pudieron aplicar a FEMA. Las autoridades informaron que las personas que sean calificadas para esta asistencia financiera se les enviará el dinero hasta el próximo 26 de noviembre. La gobernadora invitó a quienes son elegibles a que presenten su solicitud para recibir los fondos y señaló que con estos recursos se podrá cerrar la brecha que impide darles ayuda a los neoyorquinos indocumentados que fueron afectados por el desastre. Buena acción. Hochul también mencionó cómo nació esta iniciativa y dijo, Cuando vi la devastación del huracán Aida, prometí que haríamos todo lo posible para ayudar a las comunidades afectadas a recuperarse. Y esta financiación es el cumplimiento de la promesa, aseguró la gobernadora. Por su parte, el alcalde destacó que los peores afectados por el huracán Aida no solo son personas de la clase trabajadora, sino que el daño desigual también genera a los inmigrantes indocumentados que, desamparados, sin el tan necesario apoyo gubernamental. Para calificar para este programa, los solicitantes deben cumplir con dos condiciones. Uno, no deben ser elegibles para asistencia a FEMA. Dos, no tener una persona en el hogar que sea elegible para recibir la asistencia de FEMA, como un hijo o una pareja ciudadana o residente legal de este país. Muchas gracias, amigas y amigos. Suscríbase al canal. Siga recibiendo toda la información. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. 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 Gracias.